Hola, ¿cómo estás? Ahora que hemos revivido recuerdos del pasado, somos más conscientes de que es el momento de cuidarse. Sabemos que estos días de confinamiento se ha podido agravar tu dolor de cabeza, tu dificultad para caminar, tu angustia, tu sensación de pérdida de memoria. Es normal, pero nosotros queremos seguir cuidándote y estamos aquí para resolver todas tus dudas. Estamos más preparados que nunca para seguir cuidándote. Ahora, más que nunca, es necesario el control de síntomas.